Dada la siguiente ecuación esteremoquímica. Calcula la entalpe de la formación del PCL en las mismas condiciones. La formación es P más CL2 da PCL5. La ajusto 5 medios. A partir de estas dos criaturas del Señor, tienes que llegar a esta. ¿Cómo? Tú ves claro, como yo veo, como todos vemos en la vida, que esta la tiene que dividir entre dos. Por un medio. Y esta, a esta criatura le doy la vuelta. No le doy la vuelta. No le doy la vuelta. Pues no, la de es igual. Sí, sí, sí. Esta la da es igual. Y ahora sumo las dos. Sumo las dos y me queda. P más 3 medios de CL2 más PCL3 más CL2 da PCL3 más PCL3. Y esto se simplifica con esto. Y queda 3 medios de CL2 más CL2, 5 medios de CL2. Entonces, ¿qué operación es? Pues esta, por un medio, sería, menos, la estación sería, menos 635, 1 partido 2, más... Esta tal cual. Hala. Hala. Me voy a sacar algo de cinética, porque te lo vaya a leer, ¿no?